Producciones Vargas, orgullosamente, de San Andrés Sirón Laro Gracias por su referencia, y sigan viendo la película Contrataciones con María Vargas Derechos Reservados por Estudio 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 Vargas ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Un saludo para nuevos cargueros que vendrán al otro año. Un saludo para nuevos cargueros que vendrán al otro año. Un saludo para todos. Un saludo para nuevos cargueros que vendrán al otro año. Un saludo para nuevos cargueros que vendrán al otro año. Un saludo para nuevos cargueros que vendrán al otro año. Un saludo para nuevos cargueros que vendrán al otro año. Un saludo para nuevos cargueros que vendrán al otro año. Un saludo para nuevos cargueros que vendrán al otro año. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Saludos. 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 ¡Gracias! 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 ¡Agora! ¡Suscríbete! 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 Saludos para mi suegro, mi siglo, mi papá hermano Matías, mis puñados, mis hermanas, Verónica, Maribel, Matías. Aquí estamos bailando. El costumbre es el costumbre, ¿verdad? Aquí estamos bailando. Saludos para todos los fríos. Para toda mi familia, el costumbre es para mí. Saludos a mi papá, mi papá hermano Matías. Ya cumplimos, ya cumplimos, aquí estamos. Hasta San Juan, ya cumplimos, con gran adiós. Ya cumplimos. Aquí estamos. Vaya, Dios. Saludos a Daniela, mi tío. Saludos a todos nuestros abiertos. Saludos a usted, al verbo. Que no estoy tocando aquí en el calipa. Que melón. Para los de acá de sur, les se v Baltimore. Para el melón, para el pepito, para verlos. Para el ch 되jado, en Citra. ¿Eres saludable? Gritamos. Gracias. Gracias a todos. Saludos a groupe para fe. Aunque también huelen. Yo. Yo. defines, señoraby. ¡Vete, vete, vete! ¡Vete, vete! ¡Estamos! ¡Verdad! ¡El San Cristo! Para mi padrino que está bien allá en este Norte de Carolina y que se encuentra bien y que me hizo favor que mandó a su cuño y a su cuñado y que se la pasa bien. Sigan. Y aquí ya se acabó la cerveza porque ya vamos al mando. Todo se acabó y... no, hermano, no, porque... ¡Está lleno de basura! ¡Vamos, Dios, 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 Dios! ¡Primero, Padrino, ya acabamos! El último donde llegamos era... ¡El amigo! Es todo. Gracias, Padrino. Que me cumplieran mis padrinos. Sí, sí. ¿Relación o...? No. No. ¡Bautismo! No, de velación. Ah, velación. Ya es todo, para ver, puede para ver. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ya estamos bien borrachos! ahora como Sebastián ya estamos ya es que ya se acabó hoy es el último día ya comimos el novenario y todo pobre Santito pesó pero hay flipos me tapen con novenario gracias amigo estamos bien al cielo quiero mandar un saludo párpap para que por laязro a lo de mi pàiapadino mi pón bound ¡Suscríbete! 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 Saludos a mi hermano Ismael Matias Con toda la familia Matias en general Y a la familia Felipe Estamos aquí Representando mi hermano Ismael Matias ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!